Me interesa, nene, me interesa Ponerle a mi caché tu aderezo Si combino y pierdo la cabeza Si me encuentran soy pájaro preso Por eso te traigo un pilón Para que aprendas la vuelta que da Arrollando en ya del oriente Y me llegó la musa pa' tu gozo Repicando un ritmo de otro tiempo Se me antojaba con güiro guaroso Me interesa, no aderezo Por eso te traigo un pilón Para que aprendas la vuelta que da Me interesa, no aderezo Por eso te traigo un pilón Para que aprendas la vuelta que da Y tocando se abrió el occidente Con guarapo te escribí una letra Pero tus ojos de guacaleta Me aderezan como un arrebato La cosa va al carete Tú eres como una gata Abriendo el gabinete de la musa Hoy te vi mi serenante en el arete Y te llevo en la zona pa' como la pompa de vereta Me interesa, no aderezo Por eso te traigo un pilón Para que aprendas la vuelta que da Soñaba contigo Como un sainé bebé De arriba tiraba un pilón Pero por abajo gritaba la gente Me interesa, no aderezo Por eso te traigo un pilón Para que aprendas la vuelta que da Me interesa, no aderezo Tanto te busqué y tanto me gustaba Que me pusiste tú la condición Dame pilón, pilón, hasta mañana Me interesa, no aderezo Por eso te traigo un pilón Para que aprendas la vuelta que da Soy un chico delicado Que nació para el amor Para que aprendas la vuelta que da Viene sonando, sonando un pilón Me interesa, no aderezo Por eso te traigo un pilón Para que aprendas la vuelta que da A la cosa va al garete Al cabrón Tú eres como una gata Abriendo el gabinete de la musa Hoy te di mil serenantes en el arene Y te llevo a la sola pa' como bomba de guerrera Oye Para que aprendas la vuelta que da Para que aprendas la vuelta que da Para que aprendas la vuelta que da Baila en la rumba, en la rumba como bomba de guerrera Para que aprendas la vuelta que da Me interesa